Unos dicen que corres a 30 FPS y otros a 60. ¿Tú qué dices, Joel? Muy buenas, jugones. Bienvenidos otro día más a este Pixel 4K. Hoy lo cogemos con ganas porque ya mañana es viernes. Así que vamos con las noticias de hoy. Tras semanas de rumores y palabras esquivas por parte de Naughty Dog, se ha confirmado de las ofas para PlayStation 4. El juego saldrá este año, previsiblemente en verano, tendrá precio de juego normal e incluirá todos los contenidos descargables. Lo que hemos vivido, con lo que he hecho. Killer Instinct para Xbox One recibió a Jiru un parche con el esperado modo arcade y su personaje final, Fulgor. Una auténtica máquina de matar y luchador emblemático de la serie. Ahora que se acaba la primera temporada, yo os recomiendo que lo probéis. Que por aquí hay más de uno que no suelta el stick. Por cierto, se rumorea que hay otra saga clásica de Rare que podría volver. Así que echarle un ojo a esta pista sobre Battletoads. Los rumores sobre el desarrollo de Final Fantasy XV se caen. Y es que el proyecto está avanzando con optimismo según su creador y no está sufriendo ningún tipo de problema técnico. Square Enix ya ha dicho que la historia de Noctis es una de las prioridades para los siguientes años. Así que esperemos que el sustituto de Lightning corra mejor suerte en lo que se refiere a los seguidores tradicionales de la saga. Porque recordad que Square Enix ha dicho que quiere volver a sus orígenes en el género de rol. Forza 5 recibe un nuevo circuito gratuito. Long Beach se puede jugar en cualquier modo de juego y viene acompañado por un paquete de coches de pago. Son 5 vehículos nuevos. The Crew correrá a 1080p. Ubisoft ha confirmado que el juego se quedará en 30 imágenes por segundo. Creen que llegar a las 60 es muy complicado con un mundo tan grande. Darth Maul iba a protagonizar un juego de Star Wars. Lo desarrollaba Redfly Studios y se ha podido ver un vídeo in-game filtrado. A George Lucas no le gustó mucho la idea y terminó cancelado. Overwatch, nueva marca registrada de Blizzard. Dicen que puede tratarse de una nueva propiedad intelectual. Pero conociendo cómo trabaja el estudio, con suerte llega en 2020. Con esto terminamos las noticias de hoy. Pero como es costumbre, vamos a pasar a leer un par de comentarios. En Twitter tenemos un comentario de Gabriel Noguera que dice lo siguiente. Yo te doy la razón. Yo creo que deberían ya dejar un poco Mario de lado y centrarse en el Smash Bros que lo queremos yo. Y bueno, para que luego digáis qué pasamos de vosotros y demás, voy a leer un comentario de YouTube. Así que vamos con uno de Martin Gamer que dice lo siguiente. Sí que sería buena idea que presentaras los Pixel con cosplay. Y no por pervertido, sino porque irían a la par de la temática gamer. Sí, ya. Quiño, quiño. Codo, codo. Bueno, pixeleros, pues con esto terminamos por hoy. Recordad usar el hashtag ElPixel en Twitter para los Breaking Tweets de mañana, que ya es viernes. Así que hasta luego. ¡Suscríbete al canal!